Bueno, bueno, bienvenidos, soy Alex Subaru, ya lo sabéis chicos, vamos a quitar la fotito Por aquí, para que nos podamos ver y os comienzo a explicar un poquito de en qué consiste esto Por Dios, qué sol, qué tarde como pega el solano aquí en toda la cara, madre mía Chicos, es sábado, es 16 de junio del 2018 y vamos a hacer una nueva serie Empezamos con The Accenter, ¿vale? Recordaros que en este canal, el de siempre, ¿vale? Hasta nuevo aviso con YouTube, chicos, si no lo cambian, hasta 16, 3 meses No vamos a poder emitir en directo y lo vamos a hacer en el de Alex Subaru, Ciencia y Tecnología Que lo tenéis en la descripción de este vídeo y también en recomendados en mi canal Lo cual os recomiendo que, por favor, os suscribáis, os ruego que vayáis Porque si no, mis suscriptores no van a ver los directos que cada día jugaremos en el de Alex Subaru, Ciencia y Tecnología Dicho esto, lo que voy a bajar es la musiquita ya, por Dios, que ya está bien, ahí está Y estuvo bien, esto está grabado como si fuera un directo, para que se hagan una idea Porque no lo voy a parar, lo único que no voy a poder chatear con vosotros Porque no estáis, es una grabación que voy a subir Espero que os guste, es una serie, ¿vale? Nueva Para mantener el canal activo, es así de simple Y al mismo tiempo algo que muchas veces me habéis pedido Como es jugar el último hombre sobre la tierra Que lo he jugado alguna vez en directo Pero que no me gusta porque yo juego con vosotros Entonces es incompatible jugar solo a jugar con vosotros Esta es la ocasión perfecta para poderlo jugar y disfrutar O no, ¿vale? Porque voy a manquear, no es lo mío chicos, es tan experto, ahí lo veréis No es lo mío y obviamente pues no lo voy a hacer perfecto Como los que lo juegan asiduamente Que como muchos youtubers que ya sabéis quiénes son Y que lo juegan muy a menudo, ¿vale? Y obviamente pues se lo saben, tienen la soltura y demás Bueno, dicho esto, empezamos con The Ad Center Recuerden lo de la descripción Y si son nuevos viendo este vídeo Pues que recuerden que este canal Tiene el otro donde sí emitimos en directo Hasta nuevo aviso Si ven que hay directos y si se suscriben Pues es fácil, verán que hay aquí o allá Donde tenga que ser Pero dicho esto chicos, recuerden eso Muy importante, ¿vale? Empezamos a jugar Y sí, dejo la cámara Es como si estuviera jugando con vosotros Sí, voy a dejar la cámara Sin problema Tenemos el sonido puesto Perfecto Le vamos a dar a empezar la partida Y vamos a ver qué tal Bien Tenía sed Aparte de esta serie Ya lo anuncio aquí Aunque lo iré repitiendo, supongo Voy a hacer otra serie más ¿Vale? Pero empezaré La semana que viene posible Death Enter Último verso de la Tierra Veremos cuántas veces me matan La voy a hacer del tirón Así no voy a parar Vale, o sea Me van a ver la cámara, la imagen Ahí no hay duda de que no corto ¿Entienden? Porque claro, es muy fácil Acabar una campaña ¿Sí? Acabar un capítulo, quiero decir Y cuando está cargando cosas Pues pegas un corte Y luego sigues, ¿no? Aquí en el corte Me cortarían la La cabeza Ah, no, eh ¿Me va a hacer el instant kill ya Nada más empezar? Pues sí Ahí estaba ¿Lo habéis escuchado? ¿El amigo? ¿Habéis escuchado al amigo? Mierda, porque Me pilla el otro, eh Me pilla Me pilla aquí Me pilla aquí Me voy Me voy Aquí no se trata de No da más No daño No 100% Y esto no, eh No, no Yo, vamos Es un directo Estaría bien hacerlo Como otros que lo hacen, pero Si me enganchan Pues tendré una ocasión Para curarme Si llevo gotiquín No hay otra A ver qué tal Está aquí, ¿en serio? Está arriba, ¿no? Me voy Aquí con la MK-17 A tope de power He matado ya Nos ha muerto solo Se ha muerto solo Smoker Toca Toca Estoy buscando por si hay un molotov Para la siguiente, chicos Para el Tank Estoy viendo si hay un molotov Para el tank, chicos Sí Tengo la costumbre de mirar para allá Mirad, buscando el chat En la otra pantalla Y no estáis Luego estaremos jugando Todos juntos Como siempre Mucho rush Me veo aquí Mucho rush El final con los bidones Complicadete Un momento dado No hay una palanquita O algo Va aquí afuera Ahí No se preocupen Ahora a matar zombas Un bidonito Quiero un molotov, ¿eh? Quiero un molotov A ver aquí qué hay Un bidón Me lo llevo Bien, me viene doble No lo veo En la hostia No, no, no Puta madre La MK17 es lo que tiene No, no, no No me jodas Qué bueno, ¿eh? Ha hecho Los buques al Soma Y ha hecho Ala Para que no te dé tiempo Ni a darle el cascazo al Hunter Que además es imposible prácticamente Bueno, ha estado bien El primer combo ahí No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal No ha estado mal El primer combo ahí A tope de pago Es que no lo veas, ¿no? Mira El molotov Venga, esta es la buena Eso espero No jodas Pero, tío Oye, me ha hecho Nen Pero si lo estoy dando Con todas, tío Pero muere No sé, con la escopeta Mancopeta, tío Pero lo bueno es que De jugarlo con la cámara, chicos Es esto Es Nadie sabe la reacción de Cago en la leche Cago en la leche, tío Cómo me ha pillado el Jockey, ¿eh? Esta madre, tío Me llevo, me llevo un botiquín Ya os he dicho Que yo no voy a pasar la Madre mía, tío El Jockey, tío Qué oculta, tío No se les puede parar, tío Si se les puede parar, claro Pero Me cago en la leche, tío Vamos Qué rabia da, tío El Jockey da mucha rabia, chicos Da mucha rabia, tío ¿Eh? Ahora al tank Venga, al tank Falta Hunter, ¿no? Smoker ¿Dónde estará el tank, chicos? Allá abajo ¿Y qué velocidad tienen, eh? Debemos estar cerca Dale, está detrás Dale, el smoker Pero muere El smoker Ah, no Ese smoker ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese smoker, chicos? Y el tank Tiene que tocar ya el tank ¿Dónde me pondrá el tank? Hostia, espero que me lo ponga Hombre, si saliera ahora Casi mejor Casi mejor Como voy para atrás Lo quemo y ya Bien Mira quién está ahí, hombre Mira quién está ahí, chicos ¿Será porque su marido Se fue a por tabaco, tío? Qué nivel, ¿no? Y ahora me pone el tank aquí Y cuando huya para atrás Me encuentro con la witch Y va preparado, chiquitín Espérate, que no he cargado esto Vamos ¿Saldrá el tank aquí? Hostia, ¿dónde saldrá el tank, tío? ¿Dónde saldrá el tank, tío? Tengo curiosidad Vamos, vamos Bueno, es curiosidad Porque como no lo juega uno habitualmente Es normal, ¿no? El último hombre sobre la tierra ¿Dónde? Vale, ya lo veo ¡Coño! ¡Adiós! Hasta luego, Lucas Tengo la witch allá, ¿eh? Tengo un problema con la witch allá abajo Y vive mucho el tank, ¿eh? Tengo un problema Tengo un problemita con el tank Debería de morir aquí ¡No jodas! ¡No muere, tío! ¿Cuánta vida tiene el experto? Que no me acuerdo Que le he cagado, tío Tendría que ir para adelante Y no para atrás ¡Su puta madre! ¡Miradlo, miradlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora la witch aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Pero muere, tío! ¡El Spooker, el Spooker! Ya verás tú Con las Coca-Colas ahora La que se va a liar Está bueno, está bueno Está interesante Dame munición Y con eso tengo bastante ¡Vámonos! ¡Sí, muy buenas! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Qué susto, tío! Pensaba que había visto un... Soía con eco, ¿no? La voz del Nick ahí también ¡Qué raro! Vamos a ver ¿Con qué me encuentro aquí? ¿Con qué me sale aquí en medio? No lo he jugado nunca esto ya ¿Eh? ¡Jockey! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se me acaba de quedar pillado! ¡Se me acaba de quedar pillado! ¡En serio! Chicos No sé si se lo han visto Pero se me había quedado pillado esto Lo siento, chicos ¡No jodas! ¡Puta madre! No sabía esto yo ¿Eh? ¿Dónde está el Spitter, tío? Ahí ¡Su puta madre! Con perdón, ¿eh? Disculpen de la expresión Pero es que se me había quedado bloqueado esto, tío No sé si se lo han visto Se me había quedado pillado Y yo me imagino que Hablaba igual, ¿no? Vaya pillada, ¿eh? Yo digo Ya está Se ha quedado pillado ¿Motivo? No tengo ni idea Estoy grabando Normalmente emito En vez de grabar No sé Al igual el disco duro estaba Con la alarma no se oye un carajo, ¿eh? Vamos, vamos En la puerta Vamos Ahí está Vamos Corre Creo que lo más difícil ya está Obviamente te puede pasar de todo Por ejemplo, ahí arriba ¡No jodas! ¡No jodas! Justo lo digo, nen Justo me pasa Gracias Esto es genial Creo que voy a palmar Bueno Está el muñetero smoker Justo lo digo, chicos Y me pasa, tío Con la B-16 yo lo hubiera matado Ha muerto el smoker, ¿no? He oído un pfft Antes Lo conseguimos Espero que aún quede alguien por aquí Recior, ¿eh? Ha muerto el smoker, ¿no? Al menos estoy bien Sí, 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 ¿no? Está grabando bien, ¿no? El sonido del audio y todo Sí, ¿no? Parece ser que sí Estamos aquí Queda la parte intermedia Bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Ahora viene la parte Con la alarma Luego abajo las escaleras Subir El tank Ahí Vamos a ver qué tal Déjenme Comprobar ¿Qué ha pasado aquí? No, está bien puesto Los colores Todo No sé lo que ha sido eso, chicos Yo me imagino que está grabando, ¿no? Me imagino que está grabando esto, ¿no? Sí, pone que está grabando Es que como no estoy grabando Imaginen Pero bueno Vamos allá Yo ya ven que soy muy directo En lo que cuento Explico y digo O sea, no Como si estuviéramos transmitiendo, chicos Vamos Subid por la escalera ¿Dónde va? No me lo creo esto Venga ya, hombre Le faltaba un tirito Vamos 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 Qué raro, tío Normalmente Lo que hay No jugarlo nunca Ah, saldrá el tank Saldrá el tank Vamos ¿A qué? Sí Sí Píldoras Hasta luego, Lucas Vamos Hostia Hostia Oye, que va a llegar y todo, tío Que va a llegar Ah Mierda, mierda, ¿dónde está? ¿Está arriba o abajo? Oye, ¿dónde está el smoker? ¡No! Puta madre, cabrón ¿Dónde estás, tío? ¡Míralo! ¡No! Justo, tío, lo veo, tío Justo me enganchan, en Cabronazo, tío Tiene un smoker ahí ¡Lo sabía, tío! ¡Puto smoker! ¡La combo con el charger! ¡Cabrón! No, no, no No voy a ningún lado Me tomé las besties ¡Muérete ya! No quiero repetir esto, tío ¿Qué solución le encontráis? No me voy a rendir nada, hombre No me voy a rendir Está interesante Tengo dos opciones Me estiro para adelante así O voy hasta el refugio Si llego Si llego No hay unas pills, ¿no? Y ahora la puerta al refugio Me va a enganchar Ya verás, ya verás Manera de jugarlo diferente, chicos Lo estoy jugando En modo En modo No quiero repetir Me curo si puedo Y sigo Vaya combo, tío Con el charger, tío Se veía venir, tío Venga De momento no hay tank Ya hemos eliminado Ahora podremos rushear mucho, supongo Cuando mate el jockey Y ese hunter A rushear Se supone, ¿eh? Se supone que ahora podemos rushear bien Venga Vamos Sigo mirando a la derecha, tío A ver si alguien me está escribiendo Bueno, ¿y qué tal todo? ¿Bien? Vamos No hay tank Las tres primeras combos Las he matado Venga De momento se puede rushear bastante bien Ahora hay que llegar arriba Aquí Al siguiente piso Y ver qué pasa Vamos Pero sí, sí Claro que es complicado Puta madre, nen Hombre, un tiro que le faltaba, tío Un tiro que le faltaba, nen Smoker otra vez Por la puerta Por la puerta ¡Me han dado con esa cosa ardiente! Vamos Mirad las habitaciones A ver si hay algo útil A ver si hay algo útil Dice Me quedo las píldoras Coño Las prisas, las prisas Bueno, vamos a ver qué pasa El smoker ha muerto Vamos Atento a los oídos aquí Hunter Me la lía Se supone que no hay el smoker ahora, eh Se supone que no hay el smoker Debemos apagar la alarma Y la Cállate ya, Nick, hombre O sea, no me dejes escuchar Debemos apagar la alarma Apagada ¿Sabes qué? Podía aguantar los zombies Pero no ese puto ruido Hola No, no, no Es doble ¿Dónde está el charger? ¿Era atrás o adelante? Qué cabrón ¿Dónde estaba el charger? Lo he oído, chicos Por aquí He oído un charger, tío En verdad que sí He oído un charger, chicos Joder, lo sabía Aquí no hay nada Estar arriba Esperando arriba en el Subid por la escalera Yo he oído un charger Sinceramente Estar aquí esperando Me va a salir de aquí Míralo, míralo, míralo ¿No? Bien Hemos ido a asegurar la jugada Porque después de que me pillase El smoker Como comprenderán Con 29 Tuntun Pues lo suyo repetir, ¿no? Pero He preferido curarme Y tía para adelante Y se está oscureciendo Así que como se está oscureciendo Doy la luz Un momento Por aquí Vamos a ver La cámara Si tiene suficiente luz Sí, todavía tiene suficiente luz Se me ve Total, para lo que hay que ver ¿No? Y viene la parte final No sé No tengo ni idea de esto Me imagino que Los bidones Y que no me pillen, ¿no? Como siempre, ¿no? Vamos a ello Coño Si yo no sabe la puerta ¿Qué pasa? ¿Fuego mejor en mi servidor? Sí Pues si pongo mi servidor Último beso de la tía Ah, no, claro No me deja Porque es jugando solo Sería si pudieras coger servidor Sería terrible Le tendría a sacarme el tan quemándose corriendo más que yo Y todo No No sé cuánto llevamos de directo A ver Ah, son 24 minutos Si todo va bien en media hora Se acaba esto uno Habrá campañas que duren más Es que si no es un poco rollo, ¿no? Hacer su último beso de la tierra Un vídeo de 40 minutos Claro Si quitas los cortes Pues sale un vídeo de 12 minutos O 13 minutos Pero Espero que lo estén viendo entero Si estén riendo También de Falta de experiencia ¿Vale? ¿Qué puede tener uno? Esto Hostia, empezamos ya Empezamos ya ¡Puta madre, cabrón! Pero si le he cargado todo el cargador, nen Todo el cargador Y ahora viene a rematarme el smoker ¿Ves? Igual que antes ¡Madre! Lo mismo de antes Pero antes No Casi Lo mismo de antes Al revés Esta vez Claro que te cruje el smoker Hostia, qué bueno, tío Pero Todo el cargador Al chargers del AK-47, tío Hombre, hace un daño Bastante ya el AK-47 Para matar un charger, tío ¿A qué esperamos? Vámonos Y claro, yo estaba ya agachado Agazapado Dándole con todo el cargador ahí Apuntándole en medio Que es como más daño haces Bueno, en fin Da igual Es lo que estábamos comentando Espero que se estén riendo De las expresiones De uno De la rabia que te da Que te pilla ahí Con todo el cargador Y el smoker Tocando las narices No, hace bien los combos Está divertido Hace bien los combos Como toda la vida, chicos Hay que practicarlo Ya está Sabes que te voy a hacer El combo bien Y que fuera un versus Vamos Concentración, eh Seriedad Seriedad, chicos Cuando baje el ascensor Cuando baje el ascensor Iba a decir ¿Quién sale ahora ahí? ¿Lo mismo de antes? No No, 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 no Jockey ¿Dónde? ¿Está arriba? ¿Dónde está el jockey? Está ahí, ¿no? ¿Dónde está el jockey, tío? ¿Dónde me va a saltar el jockey en la cara, tío? ¿Dónde va a saltar el jockey en la cara, nen? Son ocho solo Lo que veo ¿Dónde está el jockey, tío? ¿Y si lo dejo vivo? Todo el rato ¿Dónde está el jockey, tío? Son ocho Vale Ahí hay dos Dos, cuatro Los de abajo, tres, siete Y uno cualquiera Vale Un smoker ya salió, ¿no? Lo tengo Es lo que decíamos de tener un arma A distancia Eh, no, cabrón ¿De dónde me salen, nen? ¿De dónde me sale? Al lado, tío Al lado, tío Ahí ¿Queda bien ahí? Sí, perfecto Van cinco, chicos, ¿vale? ¡No jodas! ¡No! ¡No! ¡Al lado! ¡No! ¡Qué puta! Me he quedado enganchado ahí Hostia, corre, Alex Por tus huevos ¡Corre! ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¡No es bueno! Y con jockey Hostia, cómo me ha quedado la vida, ¿no? Total Es igual Hostia, puta, tío Not good Not good Not good Eran cinco, ¿no? He dicho Toma Y me lo encuentro ahí Míralo, 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 míralo No Me llevo otro Hostia, que se me acumula la familia Wilson ¡No! ¡No! ¡Puta madre! Me subió por ahí Justo por esa columna, tío ¡Qué cagada, tío! Cagada Subió justo por ahí Puta, ya estaba, ¿eh? Mato el tank Se acaba de quemar Un bidón Me faltaba Y cargar e irse Me cago en la leche, tío Está bueno esto, eh Está bueno, tío Hostia, tío Qué rabia, tío Me ha dado Me va a costar el final, eh Pensando ahí El primero El Charger de allí Y si paso de esos bidones Y me voy a por los de arriba Primeramente Claro, es que es eso No lo he jugado, chicos Esto yo No soy el jugador De último hombre sobre la tierra Es lo que hay Y si paso de allí Y cuando vengan los quemo A ver, vamos a ver Bidones Allí hay dos Cuatro Vamos Venga Voy a hacerlo al revés A ver qué pasa Llevo el molotov Eso es importantísimo Es importantísimo Haber mantenido el molotov, chicos Súper importante ¿Dónde estás? ¡Enano! Vamos Vamos Ahora sale por ahí Está ahí Me va a querer pillar aquí Y esta puerta Vamos Claro, estoy pensando, chicos Solamente hay que pensar, ¿no? Hay que pensar Ahí está Vamos Tengo el ratón muy alto Para cuando juego Pues cooperativos Todos los días De movimiento Puede ser que eso también me esté influyendo Porque lo hago para las hordas ¿Vale? Vamos Vamos Vamos, este sitio es un rinconcito Que no me gusta mucho, ¿eh? Lo que comentaba ¿Dónde estás? Vale Viene aquí A esquivarlo Bien Vamos Ya está ahí ¿Dónde sale? ¡Mierda! Sale aquí al lado ¡Hasta luego, Lucas! Me voy Adiós Hostia, acá hay uno Mira qué bueno Que baja, que baja ¿Cuántos he puesto abajo? No he contado ahora Creo que ya está, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis No, mira Se ha quedado colgando ese bidón Que llega Que llega como antes Que me la lía como antes Me la lían Y ahí viene el otro, el Hunter Vamos ¿Cuántos hay? Siete, tío No puede ser que hay en siete Tiene que haber ocho Está ahí el otro ¿Cómo corre el tío? Puñetas, ¿eh? ¿Dónde está ese Hunter? ¿Dónde está ese Hunter? Ya ha muerto, ¿no? No, sigue vivo, tío Me cago en la leche No me fío Me llevo otro más Ahí sube, ahí sube Not good, not good No No, 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 no Qué cabrón Con perdón, ¿eh? I am the one ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Vamos No, 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 no ¿Dónde estás? Joder Muere ¡Puta madre! Tengo que matar a ese Smoker, ¿eh? Puta madre, tío Lo tengo mal, ¿eh? Falta de costumbre Es esto, chicos Esto no sé para qué lo quiero Pero mira, el Smoker Lo he visto ¡Oh! ¡Hijo de! No me da tiempo ni a girarme, tío Para darle, tío Cabronazo, tío ¿Cómo le ha cagado ahí, tío? Por no quemar un bidón Y disparar a mansalva ¿Dónde está el Smoker? De las narices ¿Dónde está el Smoker, tío? Que lo tengo todo hecho, tío ¿Dónde estás? Míralo Te voy a pillar Te voy a pillar ¡No jodas, cabrón! Con perdón ¡Puta madre, tío! ¡Que no lo pillo! ¡Que no lo pillo! Y me pilla otra vez ¿Qué te apuestas? Y ahora no tengo el botequín, eh Que me pilla otra vez por aquí ¿Dónde estás, Smoker? ¡Otro tank! ¡No jodas! ¡No! ¡No! ¡Puta madre, no me lo puedo creer esto, tío! ¡Y me pilla! ¡Y me pilla! ¡Hostia, qué combo, tío! ¡Qué combo, nin! No tengo, no tengo ocasión aquí yo ahora De cargarme esto, tío No me da tiempo a llegar por un botequín, no me da tiempo a llegar por un botequín, no tengo pills ¡Muere! Me curo ¡Pero qué ha sido eso, tío! ¡Qué combo, tío! Trae pa' aquí, ¿dónde? Corre, corre ya ¡Corre ya! ¿Dónde estás? ¡Tu madre igual que antes! ¡Lo estoy pasando mal aquí, eh! ¡Un segundito! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Yo tengo que ir de aquí! ¡Cinco! ¡No me puede ser, eh! ¡No me puede pasar esto a mí! ¡Está muy lejos, tío! ¡Seis! ¡Siete! Ha estado tenso, bueno Está así para empezar con la serie Espero que os hayáis reído Cómo me han pillado ahí ¡Claro, hostia puta, tío! Con AK-47, además me la he hecho, eh Ahora que lo pienso, con AK-47 Un trozo con MK-17 Y luego AK-47 Y... bueno Pues esto ha sido todo, chicos Para este vídeo Que va a ser de media hora o 35 minutos En concreto, os lo digo ahora mismo Son 36 minutos 29, 37 acabando Eh... lo dicho Eh... chicos En la descripción Tenéis el canal Donde vamos a emitir En un ratito de nada El directo De Left 4 Dead ¿Vale? Para jugar todos juntos Y aquí en este canal Pues seguir dándole el apoyo Si podéis Eh... y si sois nuevos Pues acordaros Que estamos emitiendo En el otro canal Que está en Recomendados Alex Subaru Ciencia y Tecnología Y en la descripción Me despido Y espero que os haya gustado Que... no hay que ser perfecto Pero... bueno Pasarla, ¿no? Que es lo importante Pasarla en experto Ya Salud y suerte Y nos vemos En el siguiente Y se está yendo la luz Me voy a oscuras casi Chao Hasta luego Ay, qué risas Ha, ha, ha Ha, ha, ha Gracias por ver el video.